¡Vamos tú! ¡Aquí estamos! En el depósito de agua De aquí... ¡Ay, ay! ¡Ay, que empiezo a esquiar! ¡Que ya empiezo a esquiar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por dónde voy a subir? ¡Venga, va! ¡Para abajo! ¡Ay! ¡Ay, qué mescoño! ¡Vamos! ¡Por la playa! ¡Je, je, je, je! Aquí si te paras, se acabó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gozada! Estoy pasando como un enano Mirad que surco con la derbi Así que a ver si cojo carrerilla y puedo salir de aquí Que hay un alturón ahí que... Es la leche, mirad, mirad cómo está la cosa ¡Aupa orio, eh! ¡Abe ya, orio! ¡Uh! ¡Qué chulada! ¡Menuda campa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que va patinando un poco! ¡Qué gozada! ¡Hostia, tú! ¡Qué pasada! ¡Buah! ¿Dónde acaba aquí esto? ¡Que me voy al mar! ¡Hostia! ¡Que no frena! ¡Que no frena! ¡Ay, que me voy! ¡Que me voy! ¡Vamos! ¡Venga! Una foto aquí En el banco con las mejores vistas del mundo ¡Hostia! ¡No sé qué le pasa a la rueda de delante! Que va pegando como saltitos ¡Ay, hostia! ¡Se ha pinchado! ¡Ah! ¡Se está pinchando! Bueno, rápido la gasolinera y a casa ¡Uh! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Uh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Va! ¡Es miente que chica justo aquí! ¡Gio a mango! ¡Yo ni furgoneta aquí! ¡Porque ahora sale el empaque! ¡Te va a tener caribertad! ¡Eh! ¡Señor, no pasa el de suegas ahí! ¡Tú confía en tu padre! ¡Que no pasa nada! ¡Si no! ¡Si no entro! ¿Cómo que no entras? ¡Venga! ¡Por aquí, por aquí! ¡Que va! ¡Yo aquí he ido hasta con 3 y 4! ¡Mira, mira cómo tira la derbi! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha hecho tope, Cisano! ¡Ay! ¡Otra vez, otra vez! ¡Uh! ¡Hombre! Pues nada, chicos. Al final, las dos ruedas pinchadas. Esta, ya lo veis. Y la de atrás también. ¡Muy buenas! ¿Habéis visto lo que hay aquí? La derbi es la derbi. ¿Eh? La derbi FDS. Bueno. Tengo una chuche para la derbi. Vais a flipar. Total. He conseguido... Un tubo de escape super especial. Cuando yo tenía 15, 16, 17 años, siempre andaba con el Metrakiti y el Yasuni. Pero luego estaba el Tabi, que valía el doble. Y no lo pude comprar en su día. Pero ha llegado el momento y tenemos el Tabi aquí. ¡Tabi! ¡Nuevo a estrenar! ¡Ya lo veis! ¡Oh, oh, 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 oh! Tabi Racing. ¡Ya lo veis aquí! ¡Mira, mira! ¡A estrenar! No se ha abierto nunca. ¿Ya lo veis? ¡Hostia! ¡Buah! Pues esto es para la derbi, ¿eh? Y no solo esto, sino que... Ahora lo voy a abrir y os lo voy a enseñar, ¿eh? Tengo también... ¡Un Yasuni! ¿Para qué quieres más? ¡Dios! Aquí está. Mira, mira. Que no sé si no pone el precio en pesetas. A ver. 18.715 pesetas. Que eso serían... A ver, 15.000 pelas son... 90 euros, ¿no? Pues 100 euros o yo qué sé. Ya se me ha olvidado. Ya han pasado tanto tiempo de las pesetas que ya... Como no hago el cálculo... Pues ahí está. Derbi FDS. Como sabéis, tengo dos derbi FDS, así que... Vamos a montar el Tabi en esta moto. Pues aquí tenemos la derbi, ¿ya la veis? La derbi es la derbi. Luego ahí tengo la derbi grande. Aquí tenemos la TDR 2.5 y la Cheste, la Pili, ¿eh? La Pili es la Pili. Mili es la Mili. Y la derbi es la derbi. Aquí está. Así que... Vamos a abrir ahora el escape. Bueno, pues aquí está. El Tabi. Atentos, ¿eh? He puesto ahí unas linternas para que se vea un poco mejor, pero no sé yo, ¿eh? Igual las quito, ¿o qué? Aquí está improvisado. El Tabi. Lo que no sé es si las sujeciones hay que fabricarlas o qué. Oro, chavales. Oro. Tabi, mira. Mira. Hostia. Hostia. Vamos a sacar el condoncillo este. Hostia. Esto lleva mucho silenciador, ¿eh? He dicho, soy el recadista, el rey de la pista. A ver. Hostia, está guapo, ¿eh? Ya me gusta, ya. Bueno, ahora voy a poner la moto aquí. Y vamos a ver cómo va ubicada la moto. Joder, menudo cacho de argolla que lleva aquí. Fíjate. Así que... Voy a empezar a desmontar el escape de la otra. Y a ver qué es lo que necesito para... Este que será por arriba, ¿no? O no sé. Una cosa rara. A ver. Sí, creo que va por arriba, ¿eh? Va por arriba. ¡Oh, oh! Como las de cross. ¡Oh, oh, oh! Puta madre. Bueno. Pues nada. Ahora pongo la moto aquí y empezamos. Bueno, ya tenemos aquí la derbi. Y yo creo recordar que aquí llevaba dos tornillos Allen. Vamos a coger la luz. Aquí llevaba dos tornillos Allen, que están ahí. Este por abajo va agarrado aquí. Muy bien. Va al eje pasante del motor. Y ya está. No hay más. El Tecno Kit. Así que no tiene mucho misterio. Soltar los tornillos Allen, que tiene ahí, que serán de 5. Soltar el eje pasante del motor. Y quitar el tubo de escape. Y aquí está la TDR ahí, toda celosa. Que quiere que le ponga unos escapes buenos. Bueno, pues nada. Tenemos aquí un Allen de 5. La carraca con Allen de 5, ¿vale? Que está ahí metida. Y ahora, al principio estará duro, ¿eh? Así que con cuidado. Siempre con un buen Allen, que tenga buenas caras. Que no esté pasado. Y aflojamos ese y luego el otro. Está en la radio hablando una señora superviviente del bombardeo de Guernica, que tiene 90 y pico años. Menuda lucidez tiene la tía. Joder. Bueno. Paquita se llama, la que habla en la radio. Bueno. Este tornillo está un poco chuchurrío. Esto habrá que poner nuevos. Habrá que poner con arandelas como Dios manda. Porque esto está a pelo, ¿eh? O sea, está el tornillo. Y se acabó. Esto, madre mía. Yo recuerdo que se me pasaban de rosca y la hostia. Y bueno. Lo que hay que hacer es poner una arandela. Una arandela Grover. Y apretar. Así que si tengo por ahí, os lo enseño ahora. Bueno, voy a aflojar ese tornillo. Ahora hay que sacar un tornillo pasante que sujeta el motor. A ver, si os lo puedo indicar aquí. Que hay más mierda aquí que... Buah. Madre mía. Esto parece... Parecen los bajos de un camión Barreiros. Bueno, el tornillo es este. El que hay que soltar. A ver dónde está mi dedo. ¿Lo veis? Cago en la hostia. Que no acierto, ¿eh? Qué puto desastre. A ver. Bueno. Hay que aflojar esta tuerca y sacar un tornillo. No sé si enfoco o no enfoco. Ahí. Así que voy a ello. Ya aflojó la tuerca que estaba debajo, ¿eh? Con la carraca. Así que ahora hay que sacar el tornillo y soltar el tubo de escape. Y este, pues, va sujeto arriba. Ahora, lo que tengo hecho aquí para los pasajeros, no sé si me va a servir. Igual lo tengo que quitar. Bueno. Ya he sacado el eje pasante del motor, ¿eh? Que lo que hace es... Metemos el escape, lo intercalamos y lo sujeta. Así que este Tecno Kit... Se va a la mierda. Ahí. Ala. Buah. Menos leñazos han llevado, ¿eh? Si es que la derbi es la derbi. ¿Ya habéis visto la derbi FDS por la nieve? Los que seáis nuevos, por favor. Hay seis capítulos. Con esta moto ponéis derbi FDS nieve o derbi FDS nieve recadista. Y vais a flipar. Vais a flipar. Por la nieve a todo gas con este aparato. Por Oriol, Zarauz, por la playa, por el monte... Bueno. Pues eso. ¡Menuda campa! ¡Vamos! Venga. Que va patinando un poco. ¡Qué gozada! ¡Hostia tú! ¡Qué pasada! ¡Buah! ¿Dónde acaba aquí esto? ¡Que me voy al mar! ¡Hostia! ¡Que me voy! ¡Que me voy a tomar por culo! ¡Tú confía en tu padre! ¡Que no pasa nada! ¡Han hecho tope, sisano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uh! Bueno, vamos a ver qué tal se adapta el Tabby. Bueno. Volvemos a meter el tornillo. Y lo apretamos. Y lo apretamos. Oye. A ver si me seguís en Instagram. Que yo todas estas cosas, antes de hacerlas y de grabar, a través de los Insta Stories os aviso de todo. Así que, estáos atentos. Y suscribiros al canal chatarrista. ¿Eh? Con TX chatarrista. Que a ese canal le den más caña. Es como un videoblog. Vamos a atar esto. Bueno, ya tengo el Tabby aquí medio presentado. He abocado un poquito los tornillos, ¿eh? Que los he puesto de forma provisional. Para ver cómo va quedando el tubo de escape. Y, bueno. Por lo que se ve, este alojamiento hay que meterlo aquí. ¿Y qué pasa? Pues que la panza o bufanda, o no sé cómo ustedes le llamáis. Pega. Pega en este... En esto que le puse, para poder llevar a los pasajeros. Así que tengo que quitar esto. Y luego tendré que hacerme otro invento. Pero va, tengo unas ganas de ver cómo suena. Y cómo anda. Ahora no la puedo probar porque está lloviendo. O sea, bueno. Yo desde aquí estoy escuchando el viento y la lluvia. Pero vamos. Ah, por cierto. Ya sabéis que... He sorteado una Karcher, ¿no? Bueno. A ver quién es el ganador. Que me tocó a mí. Y... Guau, qué chulada, ¿eh? Esto tiene que petar. Madre mía. Deseando estoy. Bueno, voy a seguir. Voy a desmontar esto. Esto simplemente quito esta tuerca. Quito la del otro lado. Y... Joder, pues irá por aquí o así, ¿eh? Buah, qué pasada. Va a quedar de escándalo. ¡Joo, joo! Bueno, ya he sacado... El estribo de pasajero, ¿eh? Y ahora, pues nada. Este es un invento mío. Una varilla roscada con una tuerca por cada lado. Y esto, como es pasante... Es que estas motos traían pedales. No sé si lo sabíais. Traían pedales y luego traían aquí otra... Bueno. Pues eso. Y... Y nada. Espero que ahora pueda atornillar el tabby aquí arriba. Ah, sí, sí. Mira. A ver, a ver. Buah, qué pintón tiene el escape así por un lado. ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mañana, si no llueve, la pruebo, ¿eh? Y si llueve, también. Venga, saco, Paco. Buah, qué ganas. Pues aquí estoy dándole vueltas a lo del escape. Y claro. Aquí está el pedal del freno. Y si yo subo para arriba el escape, aquí pega. No sé si lo veis. Ahí. He visto una foto en internet que un tío lleva ahí... Un tirante puesto. Así que... No sé. Voy a hacer algún invento. A ver. Claro, es que no puedo llevarlo así, tan bajo. Así que vamos a idear algo. Bueno, tengo esta pieza por aquí tirada, ¿eh? Que lo que puedo hacer es poner aquí... Entre el tubo de escape y esto. Y luego, como tiene corredera, lo puedo mover para arriba o para abajo. Y aquí también. Así que... Voy a ponerlo así provisional y a ver qué tal va. Bueno. Le he puesto aquí la ñapa a esta. Ya veis. Esto. Junto con eso. Luego lo mejoraré. Porque esto puedo recortarlo por la parte de atrás para que suba más. Ese también. Y para que quede un poco más arriba. Ahora ya está atado, está fuerte. Ahora voy a atar adelante el colector en la embocadura del cilindro y la arrancaremos. A ver. Y se puede frenar. Por lo que se ve, el freno no pega. Así que bueno, es provisional, ¿vale? No me gusta mucho cómo queda, pero bueno. Poco a poco. Bueno, ya tengo el tabi fuerte fuerte atado en el colector. Atado aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Arrancar la moto. A ver qué tal suena. A ver qué tal peta. Voy a recoger esto un poco. Bueno, pues vamos a arrancar la derbi. Es la derbi. El paso está abierto. Antes yo la he arrancado un poco con el otro escape. Pero bueno, está fría de cojones, ¿eh? O sea, vamos a ver cómo peta. Y si no se me cae algo por ahí. Venga, va. ¡Cómo suena! ¡Hostia! ¡A puta data suena! ¡Madre mía! ¡A puro timbal! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡Cómo suena! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ahora está fría y no le puedo acelerar! Además, oye, hoy he estado 13 horas trabajando y son las 10 y media, ¿eh? Como me venga un vecino... ¡Ah, que tiene el tope puesto! Tengo que quitar el tope. No me jodas que antes de la ITV no he andado con ella. ¿Os acordáis del vídeo que hice de la ITV? Pues ahí está. Todavía está el tope ahí. Suena gorda, como las NSR de 125. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Voy a quitarle el tope. Este es el tope para pasar la ITV. ¡Ahora sí, ahora! ¡Venga, que se vaya calentando el cacharrillo! ¡Hostia, como zumba! La derbi va... ¡Va a volar! ¡Volar! ¡Dios! ¡Dios! ¡B Nathan St. ¡Burds! ¡Buah! Tienes una pinta de andar, pero como un demonio, Así que mañana, rule Bueno, igual me doy una vuelta ahora, eh A ver si está lloviendo Bueno, está lloviendo Me he venido aquí a un tunelcillo Y, hostia, se nota el Yasuni, eh Dios, le da ahí un Una chicha en el último momento Que alucináis Así que, justo por detrás está pasando la Erzaina No creo que me digan nada Nada, hasta luego Pues eso, son majos aquí en Zarauce Además yo siempre llevo todo legal, ITV, seguro Todas mis motos llevan ITV, seguro Toda la documentación al día Y por las motos clásicas pago 30 euros Por el seguro, que luego preguntáis Joder, ¿cómo tienes tantas motos, tantos seguros? Bueno, a lo que vamos El escape ya está, si lo subo más arriba Pega en el freno Y aquí le he prolongado Pero bueno, ya pensaré algo, eh, para que vaya mejorando Lo que es tirar, tira, eh Se nota, voy a arrancarla, a ver Como las de Cross Mira, mira ¡Uh! Como suena A timbal A lata de Coca-Cola dándole golpecitos con el dedo Es que le doy un cuarto y se pone todo loco el cacharro Madre mía La Derby es la Derby, chicos Bueno Darle a like, suscribiros si os da la gana Y decirle a vuestros amigos que le he puesto a la Derby un Tabby Y también tengo un Yasuni, eh Pero ese se lo pondré a la otra O igual se lo pongo a este Pruebo este Y luego pruebo el otro O sea, al final son tres tornillos O sea, esto No hay que dedicarle mucho tiempo Así que nada Me cojo la Derby y me vuelvo ¡Buah! ¡Cómo va! Bueno, ya hemos dado una vuelta en lluvia Ya veis, eh Que se ha mojado la moto Me he mojado yo Y nada Aquí tenemos la 74 La 125 Y la 2,5 Falta la RD500 Que la tenga en otro sitio Pero vamos El Tabby va de cojones No sé si ha grabado o no El sonido Así que ahora miraré Venga Cuando he llegado aquí Estaba el vídeo parado Ya lo siento Pero sí, esto hay que mejorarlo No sé cómo lo voy a hacer Pero Esto tiene que entrar Más adentro Y esto subir Pero de forma que aquí no pegue Para que yo pueda frenar Así que No sé Igual tengo que cambiar el pedal del freno Hacerme algún invento Ya veremos a ver Pues nada Amiguitos Hasta el próximo vídeo Agur, adiós Bueno, he cortado la pieza Era así De aquí Y aquí también Entonces La he cortado con la radial Para que pueda subir un poquito más El tubo de escape ¿Vale? Entonces Esto va a quedar así arriba Y El escape va a subir más Así que Vamos a ello Bueno Pues ya he mejorado un poquito El escape Y ahora pues nada Va arrimadito Aquí Pasa ahí justo justo Por la varilla del freno Se puede frenar Y Pues queda bastante Alineado ¿Qué he hecho? El soporte ese que tenía por ahí Pues nada Lo he cortado un poquito por abajo Porque sobresalía mucho Entonces Pegaba en el escape Y me hacía descolgar mucho Y arriba lo mismo Luego pues nada Recorta un poquito la tapa Y ya está Ya tenemos el tubby Y está arrimado de cojones Más no se puede arrimar Lo veis Está pegando Así que Ahí tenemos el tubby La embocadura del cilindro Con el colector También está apretada Y nada A ver si arranca ¡Yepa! Que tiene mucha compresión ¡Tú! ¡Uh! Suena a lata Venga Like y suscribiros No seáis moñas ni gañanes ¡Aguro! No seáis moñas ni agosto No seáis moñas No seáis moñas ni agosto El talegro del cilindro